Tarde te amé Señor, tarde te amé. Yo te buscaba sin entender que tú estabas dentro de mí, esperando por mí. Tarde te amé. Lectura del Evangelio de San Lucas Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas. Todos serán instruidos por Dios. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre, sino el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra de Dios En este Evangelio el Señor nos invita a creer en Él, a conocerlo a Él, a conocer a Dios, pero a conocerlo a través del Hijo, de Jesús. Él que nos trae la enseñanza, que nos trae cómo poder vivir realmente en el amor. Digamos tu oración a Él. Juntos Jesús Es difícil comprender que quieras darnos tu cuerpo en alimento. ¿Cómo es que podemos comerte, mi Dios? Solo el amor comete semejantes locuras. Qué triste me siento por las veces que he dejado de recibirte, pudiendo haberlo hecho, y por las veces que te he recibido sin ponerte la debida atención. Reconozco que en cada comunión te haces carne en mí, y me pides que sea tu cuerpo, y actúe en tu nombre entre las personas que me rodean. Tú me identificas contigo. Gracias por este honor. Ayúdame a responderte con todo mi corazón. Amén. En este día, hacemos oración diciendo al Padre Nuestro, pero poniendo en este Padre Nuestro a todas las personas que no creen en Él, para que puedan en algún momento conocerlo, puedan conocer a Dios, para que puedan disfrutar de esto tan precioso que es vivir con Él. Dígamosles todo junto, para ellos. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación, y líbranos del mal. Amén. María, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él.